Voy otra vez a tocar la melodía del otro día, porque voy mejorando, ¿vale? Así que vamos en ello. Y esta es la otra. Y ahora esta que me encanta. Y ahora esta que me encanta. Y esto es todo. Voy cada día practicando, practicando. Y bueno, estoy yendo a clase los martes. Y la verdad que estoy aprendiendo cada vez más. También los dedos, más o menos me pierdo menos. Cada vez se explica más cómo tocar, cómo poner los dedos. Y entonces la verdad que sí, veo mejora. Pero bueno, todavía me falta. Y nada, estoy muy contento. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.